Música Este mismo hacen un viaje sumario Se han encontrado con tu cuerpo bajo el mar He conseguido que mi piel tenga osentido Daba ya tengo seis para gozar Y uno, tu mirada Y dos, tu sabor Y tres, tus orejas a morder Y cuatro, te tajo de tus manos y pingo El olor en que me pringo Y seis, ese que no sabéis Desde mi tiempo hacen un viaje sumario Se han encontrado con tus manos bajo el mar He conseguido que mi piel tenga osentido Y ahora ya tengo seis para gozar Y uno, tu mirada Y dos, tu sabor Y tres, tus orejas a morder Y cuatro, te tajo de tus manos y pingo Y el olor en que me pringo Y seis, ese que no sabéis Desde mi tiempo hacen un viaje sumario Se han encontrado con tus manos bajo el mar Y han conseguido que mi piel tenga osentido Y ahora ya puedo sin miedo Y uno, está todo muy oscuro Y dos, que extraño es el sabor Y tres, un coño Ha salido un veinticuatro Lo toca con la mano y pingo Y dos, que extraño es el gusto Y seis, o de tres, y siete Y siete, y ocho Paso de encima ocho y nueve A mí que es lo que huele y diez Y dos, y siete, y los diez, y yo sé Busco por los rincones y doce Por dentro suena el bote y tres Coño, siempre te apetece Y se canta orte Por ti toda la noche el quinter Pero no, el quinter Y seis, que me mata, no lo veis Y siete, y siete La peor chamanina de dieciocho Lo dicho con el ocho Diecinueve Que llueve, que llueve Veinte Se para desde veinte Veintiuno Un poco de ayuno, veintidós Venga, sigue, por favor Veintitrés Puede salir el pez Veinticuatro Que la casco, que la casco Veinticito Me muerde su marido Veintiséis Lo veis, lo veis Veintisiete A que me de ocho A mí, veintiuno Joder, con el ocho Veintinueve Me duele, que me duele Agua, treinta Ahora viene la revinta Treinta y uno No pienso decir culo Treinta y dos Y ya, ya, treinta y tres Y ahora me duele Treinta y cuatro A ti sí que me trazo Treinta y cinco Ah, que sigo, que sigo Treinta y seis ¿Dónde están mis pies? Treinta y siete A ti sí que treinta y ocho No sé por los dos Treinta y cuatro Treinta y nueve ¿Qué digo que nueve? Cuarenta Se me da la cuenta Cuarenta y uno No digo culo que no Cuarenta y dos ¿Y ahora qué digo yo? Cuarenta y tres Esto ya no es un pez Cuarenta y cuatro Así ya va a cantar Cuarenta y cinco ¿Cuál es que yo lo bonito? Cuarenta y seis ¿Y ahora qué digo yo? Cuarenta y siete Reque de panines de cuarenta y ocho ¡Y ocho! ¡Y ocho! ¿Qué digoOU? ¡Este turno de 15 ¡Cincuenta! ¡Aquí para una cuenta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!